¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. ¡Primer round! Boxeo de primera. 30 años. Figueroa, el árbitro del combate. Todo listo, todo preparado. Todo ok. A boxear. Bueno. En Teixe Sports. Un buen. Rojo y blanco el pantalón de Morel. Buen punto. Otro más alto. Segunda pelea profesional para él. Un buen boleado. Blanco y negro el pantalón de Vaquera. Bien. Más grande. Buen combate. Con 29 años. Y esta es su cuarta pelea profesional. Es revancha esto, Perazo. Ajá. En la revancha. Vaquera quiere cobrar revancha. Muy bueno. El 19 de mayo cuando perdió por puntos. Muy bueno. En cuatro asaltos ante su rival de hoy, en González Catán. El de blanco y negro es el que quiere cobrar revancha. Vález. Vález. Vález arriba de Morel. Zurda abajo de Morel. Vález. Vález arriba. Vález en punta de Morel. Vález. Maneja el pulso del combate en el arranque, el lungo, el más alto. Qué buena mano. La mete abajo. Cruza derecha. Le cuesta a Vaquera. Cruz de izquierda. ¡Epa! Linda derecha lo movió, ¿eh? Lo conmovió. Excelente. Pateó la moto. Vaquera. Lindo ascendente. La mano derecha. Otro ascendente. Derecha arriba. Parece que llega a la definición. Lo va talando como un viejo árbol Morel a Vaquera. Vuelto, vuelto. Sin amarrar, ¿eh? Se acerca la hora. Preparen la bomba. Y le queda medio round, ¿eh? Claro. Boom para acá, boom para allá. Muy bien. Y llega el ascendente. Y viene la respuesta de Vaquera. Excelente. Otro tramo de combate. Se levantó Tortuguitas. Zurda que lo mueve. Derecha abajo. Está conmovido Vaquera que igual mete a la derecha. Y ahora la zurda ascendente. Bueno, guardia. Con el rostro enrojecido busca la definición para salir de la malo Vaquera. Y lo da vuelta Morel. Y falta mucho, ¿eh? Falta mucho. Y apuro gancho ya. Otra vez ahora. Guarda que quema Vaquera. Guarda que quema. Gancho de derecha. Va para el frente y se come la derecha en Aper. Y lo da vuelta Morel. Lo domina. Que no quiere dejar pasar el tren de la primera vuelta. Aguanta Vaquera que nunca perdió por knockout. Mete Morel que lo mueve arriba. No hay knockout en la carrera de ambos hasta hoy, ¿eh? Un buen round. Parece a pedir el primer round de que eso pase. De que eso suceda. Suelto los dos. Suelto. Figueroa dice sueltito, sueltito, sueltito. Excelente. Corre el cronómetro. Se va a escapar la primera vuelta sin knockout. Otra vez quedó con Movinho Vaquera. Rincones. Segundo round. Que el segundo sea como el primero, ¿eh? Comenzó. A boxear. Bueno. Arranca la vuelta dos. Un buen round. Ya escuchamos la tarjeta de riesgo. Un buen round. Boxeo de primera, 30 años. Zurda de Morel. Va al frente. Vaquera igual. Recibe y va al frente. Por eso la pelea es entretenida, explosiva. Buen combate. Dinámica y de alternativas cambiantes. Con vuelta Vaquera va a buscar desprolijo, desordenado. Exactamente, ¿no? Hay una gran diferencia en cuanto también a potencia de los golpes, a calidad de los impactos en favor de Morel. Se desboca Vaquera. Muy bueno. Se mueve Morel. Uno, dos. Ascendente a mano izquierda. Cross y gancho, cross y gancho, cross y gancho de Morel. Y sorprendió con el gancho diestro ahí abajo. Muy bien, Morel. El castigo se reparte. Más arriba la golpe, más arriba la golpe. Y se acerca ahora Vaquera. Piña va, Piña viene. La afición se entretiene. Excelente. Ascendente de Morel. Ascendente de Vaquera. Lo encontró Vaquera con dos uppers y una derecha y un cross. Y un buen momento de combate para Vaquera. Lo hace retroceder. No tiene potencia, pero invoca, ¿eh? A pura gana Vaquera. Claro. Es el vaquero bonaerense. Excelente. Menos mal que es a cuatro pedazos, ¿eh? Porque le han puesto un toma y traiga tremendo al combate. Nico, Nico le grita a la gente a Vaquera. Que está cortado, ¿eh? Buena guardia. Está cortado. Ojo izquierdo. Ojo Figueroa. Buena derecha de Morel. Mucho castigo, ¿eh? Le gotea el ojo a Vaquera. Ascendente. Se planta con la derecha. Le gotea el ojo a Vaquera. Vuelve a ir con la cabeza en punta. Sorda. Boleada y llega. Derecha arriba y llega. Es que llegan todas las de Morel. Hay otra vez. Es un round furioso. Lo domina. En boxeo de primera. La domina. En las cuerdas de Tortuguitas. Eso. Brick. Suéltalo, suéltalo. En un entretenido combate. Donde casi no entraba Vaquera, ¿eh? Pese a que recibe mucho castigo. Un buen round. Lindo ascendente de Morel. Las tiene bien puestas Vaquera. Que cae después de dos zappers de mano derecha de Morel. La toalla va a volar. Bien puestas, pero llegó hasta acá. No va más, dice Figueroa. El guapo aguantó hasta donde pudo la clase de Morel. La contundencia de Morel. Para meter dos ascendentes y liquidar el pleito. Victoria técnico dos del pibe Nazareno Martínez. En Morel. Muy buena victoria. Desde el primer asalto comenzó a superar a Vaquera. Abriendo siempre el camino con ganchos abajo. Sobre todo con la mano zurda. Pero siempre había uno de esos golpes. Algún uppercut que subía para terminar la maniobra. Vaquera, muy permeable Vaquera. Es cierto que el poder de absorción le aguantó casi dos rounds. Pero fue castigado con potencia de efectividad y buen bagaje de golpes. Mediante Nazareno Morel. Este joven de 24 años que le había ganado por puntos. Pero hoy lo noquea en casi dos asaltos al mismo rival. Mostrando una superioridad importante. Vaquera fue guapo. Siempre se brindó. Terminó hasta cortado. En una muy buena victoria de Morel. Muchas gracias por la indumentaria para los chicos. Por lo que vimos sobre el ring. Ahí está Vaquera. Perdió tres veces ya en sus cuatro presentaciones. La otra fue victoria. Y reiteramos que es la segunda caída ante Morel. Su público lo aplaude. Y nosotros nos iremos encaminando. Hacia el fallo oficial. En este muy buen triunfo entonces. De Nazareno Martín Morel. Que eleva su invicto profesional. A las dos victorias. En misma cantidad de presentaciones. Y en amigos de boxeo de primera. Tengo el tiempo de combate. A los dos minutos cincuenta segundos de round número dos. Ganador por knockout técnico. De los Ferreres. En la matanza en la provincia de Buenos Aires. Nazareno Martín Morel. Ganó Morel. Victoria. Del pibe matancero. Dos peleas profesionales. Las dos con vaquera. Las dos con victorias. Será hora de encontrar y de buscar nuevos rumbos.